¿Qué es el juez? La fórmula se defiende porque eso no fue lo convenido. Usted me dijo que iba a probar que yo no tenía la fórmula, pero no a decir que tengo cara de menso. Si me interrumpe perderé el calor de mi defensa. Este está muy caliente. Pues fíjese lo que dice y no ofenda. Acusan a mi defendido de tener conocimiento de una fórmula pretendiendo que es un químico. Y digo yo, ¿de dónde va a ser químico un señor que basta solamente echarle una rápida mirada para comprender que su inteligencia es muy inferior a la del promedio? ¿Eh? ¡Protesto, señor juez! Ya le dije que no se metiera con mi inteligencia porque si aclaramos, vamos a ver quién de los dos tiene más pénsula. El acusado confiesa ser lo bastante inteligente para comprender cualquier fórmula y apoderarse de ella. Ya vio. Está usted destruyendo mi defensa y haciéndome caer en ridículo. Pues dedíquese a la fórmula y no esté desbarrando. Si me interrumpe otra vez, dejaré que se defienda solo. Señores del jurado, nos encontramos ante un irresponsable a quien un gran sabio como el profesor Arquímides no podía en forma alguna confiarle seriamente una fórmula de la importancia del carbure por la sencilla razón de que no puede haber afinidad científica entre un sabio y un retrasado mental. ¡Un momento! ¡Protesto! Porque de la misma manera que no admito el título de sabio que merecidamente se me da, no voy a permitir que se insulte, se ultraje la memoria de este gran amigo mío, el profe, llamándolo retachado mental. ¿Está usted en desacuerdo con la defensa? Sí, señor. ¿Cómo no voy a estar en desacuerdo con un individuo impreparado, inconsciente e inverosímil que nomás se dedica a lambisconear a los vivos y atacar a los indefensos muertos que, pobrecitos, no pueden defenderse por su estado de inconsciencia? Señor juez, mi defendido tergiversa los términos. Dirá usted su ex-defendido porque yo ya decidí buscarme otro defensor y usted se busca otro acusado a ver si lo encuentra. Señor juez, renuncio como defensor. Y yo renuncio como acusado y ya me voy. Al fin y al cabo aquí no conozco a nadie. Usted no puede irse. El proceso continúa. ¿Cómo va a continuar si don Remigio se raja y yo me voy? Usted puede escoger otro defensor o pueda ser su propia defensa. Me canso. El acusado tiene la palabra. Siéntese. A nada sirve. Señores del jurado. Señor juez, dígalo usted al señor fiscal que no me esté viendo porque me pone nervioso y nomás me está chiviando. El señor fiscal tiene derecho a ver a donde quiera. Señor juez, chamacos del jurado inexpertos pero con ganas de hacer justicia. Amado pueblo, quiero hacer notar ante todo las características malévolas del ciudadano fiscal. Ahí lo tenéis. Hipócrita entre los hipócritas. Mustio entre las mustiedades. Malo entre los malosos. Fufurufo entre los fufurufos. Muy sabroso. Pero no nos va a impresionar. No. Ahí está agazapado para dar el zarpazo a su víctima. Pero no va a verla. No va a verla porque todos ustedes nomás mírenlo a la cara. Miren estos ojos hundidos. Y esa nariz aguilucha, esa piel amarillenta. Parece tlacuache. Sí es el tipo clásico del sopilote enjaulado. Señor juez, ¿quién juzga a quién? Acusado, prescinda de entrar en consideraciones de orden físico. Se lo ruego. Si no más lo digo para que se fijen, chamacos del jurado, ¿cómo es posible que no se den cuenta que un sujeto con esa cara no puede ser ecuánime e imparcial? Si desde el primer momento que abrió la boca comprendí que la traía conmigo. Pero últimamente, ¿de qué se me acusa? Si yo vivía tranquilo y feliz ayudando a mi profe. Un hombre sabio, un hombre bueno. Los dos vivíamos de nuestra cotidiana labor, durmiendo mal y comiendo peor. Al lado de una familia de explotadores que nos traían a puros ejotes. Y que no digo quiénes son, porque mi dignidad no me lo permite. Pero que los estoy viendo sentados en primera fila. Mi profe dice que andaba buscando el carburex, mientras que yo andaba buscando dos cosas muy distintas, pero más importantes. La primera, ver la forma de no morirnos de hambre. Y la segunda, alargar la efímera vida de las rosas. El acusado se contradice. Las rosas eran la base de la fórmula del carburex. ¿La base de qué? Las declaraciones del doctor Violante lo atestiguan. Pues el doctor Violante no sabe lo que dice. Porque las rosas son las rosas y el carburex es el carburex. ¿Cómo explica que el profesor dejara escrito en su diario? Le di la gran sorpresa a mi ayudante. ¿Le parece poca sorpresa el lío en que me ha metido? Si es cierto que él me ayudaba a alargar la vida de las flores, era por darme gusto. Pero últimamente, como ya estaba muy viejito, nomás nos hacíamos bolas y la rosa no parecía. Inocente y pobre coartada. Cayó en la ratonera. ¿Quién cayó? Usted le pidió rosas al doctor Violante después de firmar el contrato cediéndole el invento del carburex. Las mismas rosas que usted acaba de confesar usaban los trabajos con el profesor Arquímedes. Ahora pueden juzgar serenamente y condenar sin escrúpulos. El acusado confesó su culpa. La rosa. ¿Cómo no lo pensé antes? ¿Qué te pasa? Que si llego a tiempo, mi poeta está salvado. Los señores del jurado pueden retirarse a deliberar. No tiene salvación. Tendrá que confesar que tiene la fórmula. Si lo condenan, revelará la fórmula para salvarse. ¿Estamos perdidos? Tío mío, qué contrariedad. Nos despachamos al fiscal y al juez. No sean brutos. No hay que perder la serenidad. Señores del jurado. Ha llegado el momento en que pronuncien su veredicto. Juzguen de acuerdo con su conciencia, basándose en principios de elevado sentido humano, sin prejuicios ni ensañamientos. ¡Un momento! Pido al señor juez tenga bien oírme. Mi declaración es de la más grande importancia. Señor juez, haga objeción a tal demanda. Objeción denegada. El veredicto no ha sido pronunciado. Acérquese, señorita. ¿Tiene usted algo que declarar? Sí. La noche de su muerte, el profesor Arquímedes escribió en su diario y encontré la fórmula. Le di la gran sorpresa a mi ayudante, ¿no? Así es. Pues yo vengo a declarar que, en efecto, el profesor Arquímedes encontró la fórmula y le dio la gran sorpresa a Cantinflas. Gracias, señorita. Su oportuna declaración confirma la confesión del acusado. Eso es lo que usted cree. Le dio la sorpresa, pero esta sorpresa fue que había encontrado la fórmula que anhelaba a Cantinflas para alargar la vida de las rosas cuando todos creímos que se trataba de la del carburex. La noche que pasé en la recámara del injustamente acusado, alguien entró y colocó esta rosa sobre el buró con un papel que decía tu sueño hecho realidad. Yo creí que había sido Cantinflas el nocturno visitante, pero comparando la escritura del papel con una copia fotostática del diario del profesor, he podido comprobar que era la misma. Aquí están las pruebas. El papel que dejó el profesor y la rosa, que en un mes sigue tan fragante como el primer día. Señores del jurado, la prueba es contundente y la confusión aclarada. Su veredicto no puede dejar lugar a dudas. ¡Inocente! ¡Inteligentísimo! Por una insignificante rosa hemos apoquinado un millón de pesos. ¡Multo inteligentísimo! Y ahora espero que no se meterá en más líos ni andará buscando más fórmulas, ¿no? No se crea. Aquí tengo el secreto de una fórmula que yo creo que no falla. ¿Para alargar la vida de las flores? No. Es para alargar la vida de los niños.